¡Esto es esto! Chaval, me creció el que? Dice Me creció el pelo de tanto esperar Hay uno que no se me conectó NUWA No, de ellos Ya perdimos tres seguidas ¿Qué querés boludo? Ah bueno, yo vivo con esto siempre ¿Qué? De perder así Yo no tengo que ir acá Igual venías siempre ganando últimamente Y ahora que estás jugando conmigo Pasa que claro, como estás calificando Debes estar tocando gente así por el estilo Ok Konnichiwa Konnichiwa Sayonara Me encanta que pongan el idioma en japonés No 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 me digas se fue otro listo listo a la vez estoy libre listo están acá están acá ah, estate solo no tiene con quien venir lo puedes toñar eh matalo, matalo no 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 llevo porque estamos tan lenteados porque nos tiro el coso boludo que coso la mierda esa bueno se va a dejar se va a tener que ir a base vos tambien yo tengo las fotos bueno me quiere hacer uff ya volio nuba ahora vamos vení tomate se lo quede el lo matas si bueno lo agarro yo lo agarro yo lo agarro yo yo se lo dejaron pensando que viste jaja se va otro se fue el otro lo agarro tengo tu buffo bueno no se lo que quiero lo agarro lo agarro yo no lo agarro yo no no lo agarro yo 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 las tengo que subir las voy a subir todas juntas así es un compilado de todos los malos momentos y en las partidas anteriores malos momentos hay un montón Con razón se acababa tan poco, me había olvidado de cambiarme de distancia. La primera partida la voy a subir completa. Porque la gané con Amaterasu. Y las otras ya empiezo ahí a recortar un poquito. ¡A la mirada! El enemigo pierde la mitad, me vuelvo a la mitad. ¡Ok! ¡Solver! La verdad que el SoundQ es un boludo. Podría haberse quedado. Pero igual tenían uno menos. Y pero... Antes que le tiren... Que se desconecto a él... Esperá los 5 minutos y ya está. ¿O no? ¿Te mata? Mejor que te mata Te mato Y yo estaba con la mitad de la vez Y encima tanquié la torre Y no la mataron No Hijos de Fout Ahí no llegué ¿Ves que son una garcha, boludo? La gente es una garcha, tenemos una Nate Un Jano Y se pone uno de vida No lo mate ¿A quién? Al Baco No, me falta que no gane, boludo Y puede ser No, no Ah, voy a tirar Por eso rote Si no, ni en pedo, olvídate No, olvídate Un solo rotando En el medio En el medio Gaze en el mero Bueno, vamos a hacer el buffo de él ¡Ahora! Tu torre medio está bajo ataque ¡Ahora! ¡Buenos! 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 ¿Ya era en medio? ¿La nube? Sí, 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 sí Lo escuché Lo volteo si lo veo Ahí está No hay nada Puedo ultiar a Baco No, no Que me maten ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡No tiene salto! Tampoco tiene vía ¡No, justo me lo encierra, boludo! ¡Que hijo de puta el Hano me mato, boludo! ¡Que hijo de puta el Hano me mato, boludo! ¡Que gente de mierda, boludo! ¡Que gente de mierda, boludo! ¡Esto es demasiado malo! ¡No hay quien está en el campo! ¡No hay quien está en el campo! ¡Que hijo de tu! ¡Es tu torre de derecho! ¡Está bajo ataque! ¡Un nuevo presión ha destruido una torre del enemigo medio! ¡Roll lo comete una vez sola, no va! Tranquila ¡Joder puta! ¡Dámoslo un intento! ¡Estoy en el camino! ¡Esto es el presión! ¿Por qué está andando apoyando a mi línea? ¡Si no! Yo me morí todo el día por gankearle a ese porro ... Pa 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 Hola Es el otro gufo seguro Ah no 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 bolada, lo hicimos nosotros Uy, se murió alguien Nos están haciendo pelea 3 ¡Volvió boludo! ¡Volvió boludo! Puto Ah, si son la gol, bien Voy a poner un guardcito por las dudas No se si el Soundquill quiere venir No es nada Mi Radiance cogerá esta lágrima Me encantaría saber si va a jugar el Soundquill o si va a quedar ahí Pasa que si sale lo matan Level 1 Robo el bujo, de vuelta Están juntos Espero que se va a quedar en base, para que se conectó Para que no le den el abandono Ah, es bueno Hola Baco Ok, me desafío Estoy yendo No Hasta el salto Eh, lo tuneo ¡Ah! Pelotudo ¿Qué crees que hay? Lo mataste cuando yo estaba tirando el coso ¿Qué crees que hay? Vamos a correr Vamos a correr Hay bichos así Quedan dos nada más Uno Vaquia Vaquia, vaquia, que te morí Hay un buff o no? Está nubo acá, eh ¿La quieres pegar? Bueno, está bien Ves Un zoom Muy bien Adiós Ya, me fui Y ahora si A esperar unos días, los boludos ¿Por qué? Por ahí no se ni se acuerdan, a mi me pasa que ni te acuerdas que es al minuto 5 Bueno, gané una porque dos AFK No podés subir estas garchas boludo